...saborea una radio especial concebida en exclusiva para ti... ...Radio Andúja... ...los lunes... ...en Radio Andúja... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración de los supermercados Máxima... ...hoy cocino yo... ...también puedes seguirlo a las 3 de la tarde y en nuestras redes... ...Facebook, canal de Youtube y en la sección Radio La Carta de nuestra web radioandújar.com Toma buena nota... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...bueno ya te lo decía que estaba yo aquí haciendo como el paripé ¿no? ...que me gusta a mí esa palabra del paripé... ...como que me voy a poner yo a pringar aquí hoy en la cocina... ...teniendo yo quien me lo prepare todo... ...pues sí... ...hoy me lo preparo yo... ...hombre porque hemos dicho... ...mira que estamos ya cerrando el mes de noviembre... ...y no queríamos nosotros despedir noviembre... ...sin un toque muy otoñal a nuestro hoy cocino yo... ...pero vamos... ...100% otoñal... ...porque siempre te decimos... ...desde este espacio gastronómico y desde hace muchos años... ...que es importantísimo aprovechar los productos de temporada... ...por todo, por variedad, por calidad... ...porque están en su momento idóneo... ...para extraer el mejor de los sabores... ...y si bien es cierto... ...que algunos de los productos que utilizamos para nuestros guisos... ...pues a lo mejor ya no están en temporada... ...pero no nos faltan durante todo el año... ...lo cierto es que la base de lo que preparamos... ...y especialmente lo que vamos a preparar hoy... ...sí está en temporada... ...y por lo tanto... ...el sabor va a ser... ...exquisito... ...así que toma buena nota... ...que hoy cocino yo en esta edición... ...27 ya de noviembre... ...el último de nuestros programas del mes de noviembre... ...va a tener un saborcillo rico rico... ...que yo creo que te va a gustar... ...además, como sé que tomáis buena nota... ...pues cuando tengáis un huequito... ...ensayarla... ...y si no que se lo digan a mi amiga Katy... ...pues toma buena nota... ...y si no recuerdas... ...si no te da tiempo hoy... ...que a las 3 de la tarde... ...en Redifusión... ...vas a poder volver a escucharla... ...que la tienes en la radio a la carta... ...que además colocaremos un enlace... ...a lo largo de la mañana en nuestro Facebook... ...para que igualmente tengas la oportunidad... ...cuando tú tengas ese ratito... ...de poder seguirlo... ...de poder escucharlo... ...y de ver que efectivamente... ...lo mejor de lo mejor... ...mmmm... ...es cocinar con amor... ...mira, me ha rimado y casi que no lo he buscado... ...así que si te parece... ...toma buena nota... ...que hoy cocino yo... ...va a llenarte de sabor... ...las ondas de Radio Andujar... ...hoy descansamos... ...dejamos que descansen... ...las amigas y los amigos de la educación permanente... ...que siguen con sus recetas... ...y preparándonos... ...buenos sabores exquisitos... ...y aportamos nosotros también aquí... ...nuestro granito de arena... ...así que... ...mmm... ...mum... ...sí te digo yo bien... ...que el abanico de productos de temporada... ...es increíble, ¿no?... ...y el tiempo invita a cocinar en casa, ¿no?... ...los mercados todos se llenan... ...pues con los mejores productos ahora... ...empezando por el marisco... ...aunque nosotros seamos de interior... ...es el momento idóneo... ...para degustar marisco... ...por eso nos preparamos... ...para las fiestas navideñas... ...tener lo mejorcito, ¿no?... ...pero además... ...es el tiempo de las setas... ...es el tiempo que empieza ya la temporada de caza... ...entonces hay muchos platos... ...que tenemos que aprovechar, ¿no?... ...es un momento mágico... ...para vegetales, para frutas... ...ahora tenemos las mejores manzanas... ...los cítricos... ...las castañas, por ejemplo... ...tampoco se nos van a olvidar... ...las calabazas... ...pues todo eso queremos que tenga un protagonismo especial... ...en Hoy Cocino Yo... ...y por eso vamos a elaborar unos productos... ...que están como muy en sintonía... ...con esta temporada... ...te proponemos hoy... ...una crema de boniato... ...la batata, que la conoces tú, ¿no?... ...pues boniato... ...que le vamos a hacer con setas de temporada... ...le vamos a dar luego un toquecito con huevo y pica toste... ...bueno, es además una receta... ...que mira, si quieres innovar en la Navidad... ...pues te puede venir muy bien este plato calentito... ...con producto de temporada... ...para ese plato que siempre es de cucharita... ...que ahora nos gusta añadir en nuestras comidas de Navidad... ...o en torno a las fiestas, vamos... ...vamos a preparar también... ...un guiso de ternera... ...lo vamos a hacer con filetes de tapa de ternera... ...fíjate... ...que seguramente que le vas a notar tú algo como muy familiar... ...vamos a utilizar también productos de temporada... ...por ejemplo, las setas... ...que si bien tú dices que yo salgo y no encuentro... ...porque como no ha llovido mucho... ...pero tenemos setas en el mercado... ...porque hay otros lugares de España en donde sí ha llovido... ...se han recogido setas... ...y queremos incluirla también aquí hoy en nuestra cocina... ...como tiene que ser... ...y además... ...puesto que los cítricos también están en su mejor momento... ...vamos a añadir un postre... ...que tiene limón... ...como tiene que ser... ...voy a hacer un bizcocho de coco y limón... ...ya verás que toquecito tan rico le vamos a dar hoy a nuestra cocina... ...yo espero que tomes muy buena nota... ...que te guste... ...que yo estoy segura que te va a gustar... ...y si te apetece pues... ...toma buena nota... ...que nos vamos ya... ...los lunes en Radio Andújar... ...hoy cocino yo... ...yo creo que nos va a salir rico rico... ...vamos a empezar con la crema de boniato... ...con setas... ...sus picatoste... ...mmm que rico... ...y su huevo cocido... ...huevo cocido le vamos a poner... ...mira yo voy a preparar... ...así como dos buenos boniatos... ...dos buenas batatas bien gordas... ...tengo también una buena cebolla grande... ...unos seis dientes de ajo... ...vamos a utilizar caldo de verduras... ...o si lo tienes bien... ...y si no lo compras... ...pues así como 600 mililitros... ...también... ...vamos a poner su poquito de pimienta... ...negra molida... ...nuez moscada... ...comino molido... ...como ves lo tenemos todo en casa... ...sal por supuesto... ...aceite de oliva virgen extra... ...vamos a poner unos champiñones... ...como unos 250 gramos de champiñones... ...y vamos a poner... ...como vamos a necesitar... ...para el final... ...huevo cocido... ...pues tú misma... ...dos huevos cocidos por ejemplo... ...y para los picatostes... ...pues el pan que tú quieras... ...si quieres un pan en rebanada... ...si quieres ese pan de... ...no sé de semillas... ...el que a ti te guste... ...para esos picatostes... ...que le vamos a dar el toquecito final... ...venga que te voy a recordar... ...vamos a preparar... ...dos buenos boniatos... ...dos buenas batatas... ...como te digo... ...una buena cebolla grande... ...seis dientes de ajo... ...unos 600 mililitros... ...de caldo de verdura... ...tenemos nuez moscada... ...pimienta negra... ...que la vamos a poner recién molidita... ...sal... ...comino molido... ...el aceite... ...los champiñones... ...unos 250 gramos de champiñones... ...que ya sabes tú... ...que eso luego... ...se queda en nada... ...unos huevos cocidos... ...y los picatostes... ...¿qué hacemos? ...pues vamos a pelar... ...y a cortar... ...vamos a lavarlo todo bien... ...la cebolla... ...la vamos a poner en juliana... ...los dientes... ...los vamos a lavar... ...los dientes de ajo... ...o sea lavar... ...lo vamos a pelar... ...y lo vamos a cortar pues... ...así como en filetes... ...finitos... ...tampoco... ...muy fino... ...ni tampoco... ...muy gordito... ...lo vamos a pasar por el aceite... ...vamos a poner... ...aceite de oliva virgen extra... ...en una cacerola... ...que es donde vamos a prepararlo todo... ...y ahí vamos a pochar... ...tanto la cebolla que hemos puesto en juliana... ...como los ajos... ...unos 10 minutos... ...y mientras tanto... ...pues vamos a arreglar los boniatos... ...vamos a coger la batata... ...la vamos a lavar... ...y la vamos a cortar... ...en dados... ...y vamos a hacer... ...pues vamos a añadir... ...a la cacerola... ...con... ...donde estábamos haciendo el sofrito... ...pues vamos a añadir... ...con una pizca de nuez moscada... ...media cucharadita de comino molido... ...poquito de sal... ...pimienta negra... ...que la vamos a moler allí al gusto... ...y rehogamos durante un par de minutos... ...lo suficiente... ...para que las especies tomen temperatura... ...no... ...y podamos añadir a continuación... ...el caldo de verduras... ...lo vamos a llevar todo esto a ebullición... ...y vamos a después... ...a bajar el fuego... ...y cocemos con la cacerola tapada... ...a fuego medio... ...20 minutos... ...hasta que el boniato esté tierno... ...va a depender del tamaño de los trozos... ...¿eh? ...mientras tanto... ...pues vamos a preparar las guarniciones... ...ya ve que lo que hemos hecho es calentar un poquito las especias... ...y darle ahí... ...una vueltita... ...a todo lo que teníamos en la cazuela... ...¿eh? ...una vez la base... ...de la cebolla... ...y del ajo... ...le hemos dado ahí una vueltecita... ...hemos preparado... ...cortado en dados los boniatos... ...y hemos añadido... ...la nuez moscada... ...la media cucharadita de comino molido... ...la pimienta... ...la sal... ...hemos rehogado todo... ...y cuando todo se ha mezclado... ...hemos añadido el caldo de verduras... ...todo ahí a ebullición... ...y luego reducimos el fuego... ...cuando ya... ...eh... ...lo llevamos a ebullición... ...es lo suyo... ...tapado... ...a medio... ...a fuego medio... ...calculamos... ...veinte minutos... ...pero eso también lo vas a tener tú que ver... ...porque va a depender de la calidad del boniato... ...mientras... ...¿qué hacemos? ...pues vamos a por los champiñones... ...que los vamos a lavar muy bien... ...los vamos a trocear... ...pelamos los dientes de ajo... ...fileteamos fino... ...y vamos a hacer una especie de... ...del frito, ¿no? ...de los champiñones... ...vamos a calentar un poquito de aceite de oliva... ...en la sartén... ...y salteamos el ajo con los champiñones... ...le ponemos un poquito de tomillo... ...que queda muy bien... ...y añadimos caldo de verduras... ...que luego... ...lo vamos a poner... ...a fuego medio... ...sin tapar... ...hasta que se consuma el líquido... ...porque la idea es... ...que vamos como a cocer... ...por decirlo de alguna manera... ...cocer los champiñones en este líquido... ...y luego pues ya... ...a preparar nuestros... ...eh... ...picatostes... ...o te los preparas tú ya... ...como a ti te venga muy bien... ...porque ya lo que vamos a hacer... ...es emplatar... ...vamos a triturar... ...nuestro boniato... ...nuestra batata... ...que la hemos tenido ahí cociendo... ...pues lo vamos a triturar todo... ...vamos a conseguir... ...una crema que esté homogénea... ...y ahora se trata... ...de preparar... ...el platito... ...con su guarnición... ...con el champiñón por encima... ...con unos... ...tocitos de huevo duro... ...y unos picatostes... ...yo al final... ...saben lo que me gusta... ...ponerle... ...como un chorreoncito... ...de aceite de oliva... ...y... ...así como una especie de escamas de pimentón... ...porque le dan el toque de naranjilla... ...que tiene... ...el boniato... ...así... ...le das un toque rojizo... ...y le pones el chorreoncito... ...de aceite de oliva... ...con los trocitos de huevo... ...y con los picatostes... ...mira que da hasta... ...hasta preciosísimo a la vista... ...yo creo que te va a gustar... ...así que... ...prepárala calentita... ...que esto está de verdad... ...mmm... ...sabrosísimo... ...y estoy segura que en casa... ...va a gustar... ...y mucho... ...también puedes seguirlo... ...a las 3 de la tarde... ...venga que nos vamos a ir ahora... ...por un guiso de ternera... ...que yo estoy convencida... ...que te va a gustar... ...luego tú le pones el nombre... ...que tú quieras... ...mira yo voy a utilizar... ...medio kilo de filetes... ...de tapa de ternera... ...porque lo vamos a hacer así... ...vamos a rebozar también... ...entonces... ...eh... ...es fundamental... ...no son tacos de ternera... ...son filetitos pequeños... ...eh... ...pues de ternera... ...voy a utilizar 3 tomates maduros... ...eso es lo que te decía antes... ...no... ...el tomate no está ahora... ...en su mejor momento... ...los tenemos todo el año... ...pero el resto de productos... ...que tenemos para nuestra... ...eh... ...para nuestro guiso de ternera... ...sí que ya verás... ...cómo está en su momento... ...pues tengo 3 tomates maduros... ...una buena cebolla... ...dos dientes de ajo... ...vamos a utilizar... ...setas de temporada... ...la que te venga en gana... ...como medio kilo... ...una hoja de laurel... ...150 mililitros de vino blanco... ...piñones... ...como 50 gramos... ...no me vaya a decir... ...ay que los piñones están caros... ...para una vez... ...los compras... ...50 gramos de piñones... ...acete de oliva virgen extra... ...sal... ...al gusto de cada casa... ...sin pasarse que no es muy buena para la tensión... ...harina para rebozar nuestros filetitos... ...y como unos 2 vasos de agua... ...¿te parece bien? ...lo puedo repetir para que así nadie se quede atrás... ...venga que tengo medio kilo de filetes de tapa de ternera... ...3 tomates maduros... ...una cebolla... ...dos dientes de ajo... ...medio kilo de setas de temporada... ...la que te venga en gana... ...ya sabes que no todas dan el mismo sabor... ...pues el que más te guste... ...una hoja de laurel... ...150 mililitros de vino blanco... ...50 gramos de piñones... ...aceite de oliva virgen extra... ...sal... ...harina para rebozar... ...y 2 vasos de agua... ...las setas... ...pues ya sabes... ...las lavamos bien lavaditas... ...bien cortaditas... ...y las reservamos... ...y vamos a preparar... ...la base de nuestro guiso de ternera... ...bueno pues como te he dicho... ...están cortaditos en filetes... ...pues un centímetro de grosor más o menos... ...lo ideal para guisar... ...para que nos coja bien el sabor... ...y ya... ...lo que hacemos primeramente es... ...enharinar cada filete... ...y en una cazuela grande... ...que es la que vamos a utilizar para el guiso... ...vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva... ...y vamos a ir a dorar los filetes por ambas caras... ...no los vamos a freír... ...ojo... ...los vamos a sellar... ...es solamente que lo vamos a poner... ...una vez lo hemos enharinado... ...pues prácticamente daré la vuelta por un sitio y por otro... ...y una vez lo hemos sellado... ...los vamos a sacar y los vamos a llevar a una cazuela... ...lo vamos a reservar... ...en esa misma cazuela... ...donde le hemos dado vuelta y vuelta... ...y con ese mismo aceite prácticamente... ...vamos a sofrir la cebolla... ...el ajo... ...cortadito ahí... ...dados pequeños... ...y lo vamos a mantener a temperatura media... ...pues para conseguir que la cebolla se ablande... ...sin que se nos queme... ...cuando la cebolla esté lista... ...es cuando vamos a añadir los tomates... ...pelados... ...y rallados... ...es importante que los tomates sean... ...de lo mejor que pueda haber ahora... ...en esta temporada que no es la suya... ...pero que busque siempre lo mejor para guisar... ...que estén bien maduritos... ...y lo vamos a dejar ahí unos 15 minutos... ...a temperatura media... ...y hacemos... ...que mientras se va preparando esto... ...vamos a tostar los piñones en una sartén... ...pero ojo... ...los tostamos sin aceite... ...claro me vayas a decir... ...he le puesto... ...no, no, los tostamos sin aceite... ...y una vez lo hemos tostado sin aceite... ...y que no se nos quemen... ...lo reservamos... ...nos vamos otra vez a por el sofrito... ...cuando vemos que está bien blandito... ...vamos a incorporar las setas... ...y vamos a cocer 5 minutos más... ...después de esos 5 minutos... ...vamos a añadir los filetes de ternera... ...que tenemos reservados... ...y vamos a añadir el vino blanco... ...y vamos a dejar que se evapore... ...el alcohol... ...pues unos 3 minutos... ...3 o 4 minutos... ...y entonces va a ser cuando agreguemos... ...los piñones tostados... ...vamos a rellenar con el agua... ...los dos vasos de agua... ...vamos a poner... ...la hojita de laurel... ...ponemos un poquito de sal... ...y dejamos una hora... ...que se cocine... ...a fuego medio bajo... ...medio bajo... ...hasta que la salsa... ...vemos que se reduce... ...y tenemos esto listo y preparado... ...luego es un plato... ...que tú lo puedes acompañar... ...con patatas fritas... ...o cocidas... ...incluso... ...tengo yo una amiga... ...que me dio la receta... ...que me dijo que ya... ...alguna vez... ...cuando le salía más salsa... ...le ponía arroz blanco... ...y añadía un plato... ...que era de categoría... ...así que yo creo que... ...lo vamos a probar y bien... ...lo vas a probar... ...seguro que te va a gustar... ...no me lo dejes... ...que estamos en el mejor de los momentos... ...para que desde luego... ...le saquemos el mayor... ...no sé... ...partido... ...a estos productos... ...que ahora mismo... ...están en su... ...en su momento ideal... ...aunque tú me digas... ...yo salgo a la sierra... ...no me encuentro setas... ...tú sabes que en el mercado... ...sí que las tenemos... ...y además tienes la seguridad... ...la seguridad... ...de que vas a llevarte... ...algo de calidad... ...y comestible... ...así que... ...aprovecha... ...con la colaboración... ...de los supermercados... ...más y más... ...y ahora nos vamos a ir... ...a por algo rico rico... ...que te parece un bizcocho... ...de coco y limón... ...yo lo voy a hacer para cuatro personas... ...y voy a poner como... ...180 gramos... ...de harina de trigo... ...necesito levadura... ...levadura química... ...unos cuatro gramos... ...tres huevos... ...unos 100 gramos de coco rallado... ...dos limones... ...80 gramos de azúcar... ...también utilizo azúcar glase... ...de esta finilla, finilla, finilla... ...30 gramos... ...un poquito de sal... ...vamos a poner una pizca de sal... ...30 mililitros de leche... ...y 150 gramos de mantequilla... ...no ves que no es nada difícil... ...pero te lo voy a recordar de nuevo... ...harina de trigo... ...180 gramos... ...4 gramos de levadura química... ...3 huevos... ...100 gramos de coco rallado... ...dos limones... ...80 gramos de azúcar... ...y 30 de azúcar glase... ...una pizca de sal... ...30 mililitros de leche... ...y 150 gramos de mantequilla... ...¿cómo lo vamos a hacer? ...que esto no tardamos nada... ...verdad que es súper fácil... ...además es una receta que enamora todos los paladares... ...porque es súper fácil... ...mira, vamos a batir en un cuenco la mantequilla... ...mantequilla tiene que estar tipo pomada, ¿no? ...derretida, ¿no? ...pues vamos a batir la mantequilla con el azúcar... ...inmediatamente añadimos los huevos... ...y el jugo de un limón... ...en otro cuenco... ...vamos a revolver la harina... ...con la levadura... ...el coco rallado... ...y el poquito de sal... ...y al final... ...agregamos estos secos... ...a la preparación anterior... ...¿vale? ...esto está seco... ...el otro no estaba seco... ...pues al final... ...agregamos estos secos... ...a la preparación anterior... ...lo mezclamos todo bien... ...y vamos a echar la leche... ...para terminar batiendo muy bien, muy bien, muy bien... ...hasta obtener una mezcla homogénea... ...claro, tú dirás... ...me faltan más cosas, ¿no? ...primero esto... ...te lo vuelvo a recordar... ...la mantequilla... ...tipo pomada... ...con el azúcar... ...inmediatamente añadimos los huevos... ...y el jugo de un limón... ...eso por un cuenco... ...el otro cuenco... ...vamos a echar la harina... ...la levadura... ...el coco rallado... ...y un poquito de sal... ...lo mezclamos todo, 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 todo... ...muy bien... ...y cuando lo tenemos todo bien mezclado... ...lo llevamos al cuenco húmedo... ...donde estaba el huevo... ...ahí... ...y todo junto... ...le echamos la leche... ...y terminamos batiendo, batiendo, batiendo... ...hasta que quede... ...una mezcla homogénea... ...¿qué hacemos ahora? ...pues vamos a preparar... ...eh... ...un molde rectangular... ...previamente lo vamos a engrasar... ...lo vamos a recubrir... ...con papel antiadherente... ...más o menos lo que tú haces... ...para hacer tus bizcochos, ¿no?... ...y vamos a hornear... ...todo esto durante... ...30 minutos... ...sí... ...que ya sé que tú vas a decir... ...me falta algo... ...me faltan más limones por ahí... ...el azúcar glass... ...que te esperes un momentito... ...tú prepara todo esto... ...eh... ...tu molde... ...ya sabes... ...engrasado... ...le pones el papel antiadherente... ...y horneas unos 30 minutos... ...al mismo tiempo... ...vamos a mezclar bien... ...el jugo de un limón... ...con el azúcar glass... ...y al término de los 30 minutos... ...de cocción... ...vamos a retirar... ...el bizcocho del horno... ...y lo vamos a cubrir... ...con el jugo del limón... ...y el azúcar... ...y vamos a volver... ...a meterlo... ...en el horno... ...unos 8 minutos adicionales... ...más o menos... ...para que nos dé tiempo... ...a que se nos hornee... ...y creese como una especie de... ...costrita rica... ...de limón... ...que no te quiero ni contar... ...cómo va a estar de rico esto... ...así que a ver si te gusta... ...y te apetece... ...nuestro bizcocho de coco y limón... ...que yo creo que te va a gustar y mucho... ...porque... ...sabe rico... ...y es... ...digamos... ...yo sé que te salen a ti muy ricos... ...los que tú le echas limón... ...los que haces de naranja... ...los que haces de mandarina... ...los que haces de chocolate... ...pero este toque del limón... ...y el coco... ...te va a gustar y mucho... ...así que prueba, prueba... ...y ya me dirás al final... ...qué te ha parecido... ...que espero que te haya gustado y mucho... ...hoy cocino yo aquí en Radio Andujar... ...los lunes en torno a las 11 de la mañana... ...y a las 3 de la tarde en Redifusión... ...que te aproveche... ...con la colaboración de los supermercados... ...más y más... ...los lunes... ...en Radio Andujar... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados Máxima... ...hoy cocino yo... ...también puedes seguirlo a las 3 de la tarde... ...y en nuestras redes... ...facebook, canal de Youtube... ...y en la sección Radio La Carta... ...de nuestra web... ...radioandujar.com ...toma buena nota... ...hoy cocino yo... ...saborea una radio especial... ...concebida en exclusiva... ...para ti... ...Radio Andujar... ...música... 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 ...música...